¿Qué pasa con el peor periodista? Que se pueda llegar a sostener en la vida. Duro ataque que recibió Víctor Hugo Morales. La tapa de noticias, el diario Clarín y las 300 submedios, todos. TN, Canal 13, La Nata, todos contra Víctor Hugo Morales. ¿Todo por qué? Por pensar diferente. Un libro escrito por dos periodistas uruguayos que muestra claramente lo que se podría llamar la feliz convivencia de Víctor Hugo con la dictadura uruguaya. La vinculación de Víctor Hugo Morales y la dictadura militar uruguaya. Víctor Hugo Morales y sus vínculos con la dictadura militar uruguaya. Jugaba el fútbol todas las semanas en un cuartel que se había convertido en un campo de concentración. Desproporcionado, ¿no? Todo una maquinaria de medios para denunciar un hecho que a priori no es que denunciaron que hay testigos presenciales, que Víctor Hugo vio torturas en un centro clandestino. Las notas aluden a un libro escrito con el testimonio de unos pobres militares añosos. Todo lo que tienen son esos dos partidos de fútbol, dos sábados en 11 años en los que se jugó a la pelota, 11 años de dictadura. Jugaba el fútbol todas las semanas. Todo lo que tienen son esos dos partidos de fútbol. Normalmente quienes denuncian este tipo de cosas son quienes las sufrieron. Aquí en Buenos Aires las madres de Plaza de Mayo o las abuelas denuncian. El CELS jamás las denuncias son de las Fuerzas Armadas o conocen alguna. Si tenía banca con ellos, ¿cómo permitieron que me metieran preso en 1980? ¿Cómo no había un militar que dijera a ese no lo toquen? Tener el apoyo y la solidaridad de Estela de Carlotto, de Tati Almeida, de Bede Bonafini, algo dice de quién es quién. Desde el día de Víctor Hugo, que estamos madres todas, estamos con él. Víctor Hugo, un abrazo, grande, fuerza. Si le hace bien a su honor y vida, el abrazo de la abuela, cuente siempre con mi abrazo. Muchas gracias. Repudio total, total. Y por supuesto, más que nunca, cerca de nuestro queridísimo Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo, un tipo coherente, un tipo que yo, sinceramente, lo que a mí me decidió acercarme a Abuela, de Plaza de Mayo, cuando yo era César y cuando tenía dudas, fue el programa 25 años de Abuela, que se hizo acá en Canal 7 y que lo condujo Víctor Hugo Morales. Lo que hemos querido, de alguna manera, es dejarte pensando. Si en el fondo de tu corazón hay una sospecha, las abuelas te están esperando. Alguna de las historias puede tener que ver con la propia. ¿Cómo fue lo tuyo, Horacio? A mediados del año pasado, por una charla que tuvo mi mamá de crianza con mi novia, me cayó la ficha, digamos, de la duda que yo tenía durante toda la adolescencia. Y ya después era una cosa que prendíamos la tele, abuelas 25 años, hablando vos con Estela, el año pasado. Digamos que el programa lo que hizo fue animarte, ¿no? Andá. Dicen que todos los chicos apropiados intuyen que lo son. Lo intuyen, pero tienen miedos, tienen dudas. La vinculación de Víctor Hugo Morales y la dictadura militar uruguaya. Que sepan todos los que tienen miedos que después de conocer la identidad, todos los nietos hoy son chicos más felices. Víctor Hugo, cuente siempre con mi abrazo. La historia de Víctor Hugo vale solamente por lo que contó Horacio. Que alguien haya movilizado a punto tal que haya convencido a un joven de buscar su identidad, me parece que ya con eso estás hecho. En el caso de Lanata, es raro que alguien cambie de tener como interlocutor a Estela de Carlotto a ser reivindicado por Cecilia Pando. Muy bueno el programa de Lanata de anoche. Lanata, tenés que saber que hoy vos sos un referente para Cecilia Pando. Se abraza todos los días con Chiche Gelblum. Todos los días en el pase se abraza acá. ¡Eh, Chiche, cómo te va! En tu horario hay que vamos a cortar los bíblicos también, ¿no? Ah, sí. Porque vos no... Yo aparte tengo que pagar el hecho de piso. No. No. Te cuidamos. Samuel Gelblum. Las 76 caras del 76. Jorge Rafael Videla. Un ejemplo. Esos son los tipos que están al lado de Lanata ahora. Y algo más. Tenemos quienes están al lado de Víctor Hugo. Yo siempre los imaginé en el mismo barco. Ahora resulta que hubo uno que se bajó del barco. Vamos a escuchar primero un aviso y después los saludamos a Jorge. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN. Todos nosotros tendremos noticias. Jorge, un abrazo. Buen día. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo andas? Un abrazo. La verdad es que escuchar realmente me parece increíble. Porque usar la palabra desaparecer en Argentina no es neutral, es pesado. Es clarín. Si hay algún momento en el que creció fue durante la dictadura. O sea que es un cinismo increíble de la publicidad. Justo hablan de desaparecidos. Cuando se hubo un diario que se dedicó a no hablar de los desaparecidos durante 10 años, fue clarín. Y la gente, ¿por qué crees que de todas maneras en buen porcentaje, por qué estará tan del lado de TN, de Clarín, serán, serán... Víctor, existe algo que técnicamente se llamaría discurso dominante, que existe, que uno no puede negar. Se llamaría discurso dominante, que existe, que uno no puede negar. Indudablemente, cuando uno mira esa perspectiva, tiene que decir que hay un cambio muy, muy pronunciado de Jorge Lanata. Ustedes se preguntarán por qué nunca hablo de Lanata, que tanto se ocupa de mí. Y la verdad es que lo admiro. Y me cuesta pelearme con eso. Todos sabemos lo que es hoy día Lanata. El mundo se cae a pedazos. Él y Mañeto dicen que la Argentina es un incendio. Y me dedica a mí, no sé cuántos minutos, como si fuese algo importante. Tiene a Mañeto cerca todos los días. Y en vez de preguntarle a Mañeto cómo era que le daba letra al general Gallino, el jefe de los torturadores, antes de la tortura a los papaleo, lo tiene ahí servido en bandeja. ¿Por qué no le pregunta a Mañeto? No. La verdad que en el desbande de estos tres últimos años, cada cual eligió su camino, con la locura de la ley de medios en adelante, todos nos hemos sacado la careta. A mí me tocó el rol que me asigne, Jorge. Ningún rol comparado con la maravilla de elegir a Mañeto. Es así que es una vuelta de torque interesante, que no la esperaba nadie. Estás dando la vida por Mañeto. Si vos le preguntás a muchos trabajadores de prensa, ¿qué pasa si viene Víctor Hugo a tu redacción, a tu asamblea? La respuesta de la mayoría va a ser que va a ser recibido con un abrazo y con un aplauso. Y si vos preguntás lo mismo sobre la nata, vas a recibir la respuesta de que va a ser chiflado y va a ser repudiado. Y esa es la diferencia en nuestro gremio, sobre Víctor Hugo y sobre este escuerzo llamado la nata. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va. Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Donde hay un niño dormido No lo puede llenar La que elumina el lugar No lo puede luchar Y esta es la diferencia en el lugar